El Mundo Exterior Ahí reconocí tu vida que latía fuera de mí Y supe que sería una aventura linda ser tu mami, ser tu mami Seguiste decidiendo mover esa ruedita del andador Con solo cinco meses andaba merodeando en cada cajón La práctica fue buena, seguro te sentías y una vez más Bebita de ocho meses allí te decidiste a salir a caminar A caminar Y dale dale a la pata moro A caminar Cuadras y cuadras dándolo todo A caminar Cantando estrofas, versos y coros A caminar Pasaron varios años, de niña decidiste aprender a bailar Primero fue ballet, después milonga y tango que bailar El arte te llamaba, tus pies te vieron a la silla en la capital Volaste rumbo a sueño, vigila, interpretando comedia, música Tu alma independiente te movió nuevamente y cruzaste ese mar Te puse una mochila con risas de repuesto por si hay soledad Seguro vas andando por calles y veredas sin vacilar Con los ocho meses cuando determinaste salir a caminar A caminar Y dale dale a la pata moro A caminar Cuadras y cuadras dándolo todo A caminar Cantando estrofas, versos y coros A caminar A caminar A caminar A caminar sceniculas